¿Qué es el gobierno de los Estados Unidos? Y no le conviene tampoco que nosotros sepamos cuáles han sido nuestras luchas y cómo nosotros hemos luchado valientemente por la independencia de Puerto Rico. Camino Cristo un domingo, símbolo de resistencia, hermano. Triunfante ante el imperio, con pueblo concientizado. Otro domingo dejamos. El ejército libertador prepara el entorderado. Emoción de rebelión en camisas marcado. Representado en la cruz del nacionalismo santo. Pero el coronel orbeta de esos boricuas muy falsos, obedeciendo las órdenes de los gringos en sus mandos, acosraba a los cadetes. Policías bien armados, con gases latimojeros, carabinas, revólveres de aviario, subametralladoras Thompson y odio descarrilado. Suena el clarín la borinqueña, se forma el cortejo armado de escopetas de madera, símbolo de paz en mano y de la incansable lucha por un pueblo soberano. Solo un disparo y otro. Los cadetes no fraquearon, pues ha llegado la hora de morir por lo amado. Por la santa madre patria, nuestra cultura y bandera, nuestra historia desgarrada, nuestra identidad guerrera, sí. Por la nación borincada, por la justicia del hombre, la dignidad de las masas, derecho a la soberanía, libertad de cuerpo y alma. Asesinan 21, 200 quedan heridos. ¿Cómo no vamos a asombrar semejante sacrificio? Bolívar Marqués cayó desangrando y afligido, y con su preciosa sangre ordenó y dejó escrito Arriba la república, abajo los asesinos. Personificación suprema de valor y de conciencia, no fue en vato el sacrificio, Bolívar, elogiamos tu grandeza. Matan a Carmen Fernández defendiendo la bandera, y hasta una niña murió que corría hacia la iglesia. La pedra del sur quedó roja, quedó bañada de sangre. El pueblo terrorizado no sabía ni asomarse. Todos son héroes, son mártires, todos los que allí murieron. Honremos hoy que triunfantes lucharon contra el imperio. Triunfantes pues inspiraron las luchas que procedieron. Triunfantes pues infundieron nacionalismo eterno. Y después de lo ocurrido, nadie pagó por eso. Después de tanta agonía, ni un policía fue preso. Y todos los masacrados y heridos por dicho hecho, los llevamos en el alma, y en deuda estamos con ellos. Camino Cristo un domingo, símbolo de resistencia en mano. Triunfante ante el imperio, con un pueblo concientizado. Fue después de este evento que a Cristo crucificaron. ¡Aplausos! Yo soy un trapo que cargas. Y me ofendes muchas veces en tu bolsillo trasero, tus nalgas sobre mis franjas. Y para hacerme llorar, me pintas caricaturas. Soy adorno de tu auto, soy tapabocina de llantas. Soy más que un símbolo, boricua. Yo soy tu honra, tu alma. Yo soy la razón por la cual te tiró, murió en Cuba, exilada. A mí me cantó Benítez, Luis Llorens, Torres, Julia de Burgos, Matos, Paoli. Yo soy, represento tu cultura, tu idioma, tu santa patria. La pasión con la que amas. El ritmo con el que bailas. Años colonizada. Tu historia a veces violada. Y la sangre deslamada por todos los que han luchado. Por la liberación de la patria. No, no me faltes el respeto. Muestra mi orgullo, caramba. Soy tu madre y tu destino. Soy la cuna de tu infancia. Nacen de mí la bomba y la plena. Yo, yo soy tu bandera puertorriqueña. El yanqui no me respeta. Me escupe, insulta, restrega y quema. Y es tu responsabilidad luchar por mi honra hasta que mueras. Espiritista hoy, Santera H, mañana, pero el domingo a la iglesia sin falta. Niñez que recuerdo de cosas calladas, de santos espíritus, mesa blanca adornada, inciensos, Adán Kardec, velas, fuentes de agua, tantos crucifijos, collares, barajas. Las mediunidades, sus cuadros aclaman. Y las buenas noches a Dios sean dadas. Porque el atrasado, su luz sea dada, pero que se vaya porque aquí no encaja. De noche a la playa despojar de espalda. Cantos a la luna, el sol y el agua. Mientras me despojan, a Yemayá claman. Y en las fiestas grandes donde el tambor canta, vuela la paloma con nombre en su pata. Sangre del ternero, sacrificio a las almas. Entre ese cacique bailando su danza, fumando tabaco, traga su ron palma. Changó, la madama, negro liberato hablan, diciendo a la gente cosas no esperadas. Espiritista hoy, Santerna H.E. mañana, pero el domingo a la iglesia sin falta, pues Dios poderoso su ejército manda. Yo soy yuca, malanga y yautía, y mi sangre es de melado. No te equivocas, compadre, yo soy boricuestrujado, yo soy callo de pelea, amapola, amaví, plena. Nueva York, camino mediana, soy fajardeña, muy neta. Yo soy vecino del campo, flamboyán, pitir y arencas. Canta el coquí en mi alma los encantos de mi tierra. Café yaucoro, pitorro, soy el yunque, soy quenepas. Miles de años en lucha que corren sobre musgueras, soy lelolá y noche de estrellas. Yo soy taino, soy negra. El blanco vino a mi tierra a violar las cosas bellas. Y violó todo lo que pudo. Se robó hasta oro puro, pero jamás, jamás logró afrancarle a mi pueblo nuestro orgullo. Muchas gracias. 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 Gracias.